Música Nos encontramos en la Facultad de Bellas Artes en el edificio C de la Licenciatura de Martes Visuales Estamos trabajando aquí como ya cuando no hay ningún estudiante haciendo la campaña de expectativa para el lanzamiento del año Bell Hooks y pues estamos dejando unos papelitos con frases de nuestra superautora Bell Hooks No hablamos mucho como el aperitivo, quiero decir esa invitación o provocación más que como que despierta esa curiosidad, creo que es como lo más importante y claro, generan las reflexiones, hay unas frases bellísimas de verdad por ejemplo, como nos han enseñado que el conocimiento reside en el cerebro y no en el corazón muchos de nosotros creemos que si hablamos con amor o con fervor y emoción se nos considerará individuos débiles e irracionales Estas son un montón de frases que hemos seguido como sistematizando profesoras del proyecto de arte y género de la Facultad de Bellas Artes también en apoyo a toda esta organización del año Bell Hooks y pues como que sí, lo que queremos es que la gente pues conozca quién es esta pedagoga feminista escritora, poeta espectacular y pues vean como todos los alcances de su obra, se dejen interpelar se puedan llevar este papelito como recuerdo lo puedan compartir con las personas, lo suban a sus redes entonces, no sé, como que se haga una gran invitación a leer su obra y a pensar pues la importancia de su trabajo en esta licenciatura, en esta universidad en los proyectos de género, interseccionalidad y perspectiva de género que tiene esta y que necesariamente se tienen que incorporar en esta universidad Pero particularmente a los estudiantes que van a ser pedagogos pues Bell Hooks tiene una visión bastante amorosa, crítica de la academia, de la pedagogía que también quiere transgredir, transgredir algunas cosas que se han normalizado en la cultura El amor es profundamente político nuestras más profundas revoluciones vendrán cuando sepamos entender esta verdad solo el amor puede darnos la fuerza para ir hacia adelante en medio de la miseria y el corazón roto solo el amor puede darnos el poder para reconciliarnos, redimirnos el poder es renovar espíritus cansados y salvar almas perdidas El poder transformativo del amor es la base de todo el camino social significativo Sin amor nuestras vidas no tienen sentido El amor es el corazón de la materia Cuando todo se ha caído el amor nos sostiene Pues como que el amor es como el que más peso tiene el que un papel protagónico por así decirlo tiene sobre las personas porque pues consciente, inconscientemente uno lo manifiesta en su vida muchas veces y pues todas las frases que decimos por ejemplo acá, sin amor nuestras vidas no tienen sentido y pues sí, es como uno de esos sentimientos fundamentales Llegué a la teoría porque estaba herida El dolor que sentía era tan intenso que no podía seguir viviendo Llegué a la teoría desesperada queriendo comprender aferrar lo que sucedía a mi alrededor y dentro de mí Sobre todo quería que la herida desapareciera Veía en la teoría entonces un lugar de sanación Del libro enseñar a trasgredir la educación como práctica de la libertad Entonces desde la pedagogía también me parece bastante importante y pertinente que se hable desde el amor, desde la ternura en un mundo que pues prácticamente está acostumbrado a la hostilidad y más como en un contexto colombiano en una sociedad violenta en donde estamos acostumbrados a la rudeza, a la crueldad pues los actos de amor se convierten en algo como esperanzador y más cuando se habla desde allí desde lo que nos interpela como seres humanos desde la humanidad propia Si logramos el éxito sin antes examinar y cambiar los inestablecimientos de nuestra autoestima que descansan sobre una base de desprecio y odio en algún momento del camino tropezaremos y nos caeremos Del libro, todo sobre el amor Entonces es importante no solamente perseguir el éxito sino estar preparado para él permitiendo que los cimientos estén bien fundamentados y acá dice algo importante y es sobre la autoestima entonces no solamente también lo que yo adquiero de conocimiento sino como esto me está nutriendo personalmente a mí pues para ser una persona saludable para el mundo Trabajar con amor regenera el espíritu y esta renovación es un acto de amor propio que fomenta el crecimiento Claro, es importante, o sea, más que uno está haciendo o está estudiando para ser profesor uno debe hacer las cosas con amor porque si no, ¿qué sentido tendría? Uno sería solo un ente por ahí así que siento que hay que hacer las cosas con amor y con actitud Leer a Hux le permite a uno como encontrar la alteridad y saber que el otro existe saber que el otro tiene una diferencia y esa diferencia es positiva no es algo que yo deba eliminar como si se da en el pensamiento androcéntrico hegemónico y pues ella también tiene y despliega toda una serie de procesos de análisis interseccional como no solo se piensa el género como una categoría de opresión sino es una relación con la clase, la raza, la etnia, la época y es un cruce maravilloso que ayuda también a situar el pensamiento como el viaje que determinaría mi destino me di cuenta que el lugar apropiado para el amor era la base sólida sobre la cual inventaría un yo y crearía una vida para unir la búsqueda del amor con esta búsqueda esencial ser libre era el paso crucial a buscar el amor, encontrar el camino a la libertad aprender a cómo ser libre era el primer paso para aprender a conocer el amor y bueno también que Bell Hooks ayuda a aterrizar mucho la sensibilidad la emocionalidad como parte de la producción de conocimiento y aquí nos va a ser bastante útil e importante porque también nos posibilita entender todo lo que sucede en la producción de conocimiento sensible en una facultad de bellas artes donde obviamente no producimos un saber científico sino desde muy adentro y cuando uno lee a Hooks uno se empatiza mucho con los modos de experiencia de nuestros estudiantes de nuestras colegas para a partir de producir un conocimiento sublimarlo en una buena obra o como lo hace ella en una escritura que cruza lo teórico, lo poético, lo político y con los preceptos del arte y con los preceptos del arte